... Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido de bala en el rostro... ...con su propia arma reglamentaria. El suceso está siendo objeto de investigación... ...y ha ocurrido esta mañana... ...en las inmediaciones del Sardinero. El disparo se ha producido en la propia vivienda del agente... ...y después herido, ha salido al exterior. La policía local ha tenido que cortar el tráfico... ...a la altura de la avenida Ejército Español... ...en la conocida como la Cuesta del Mixto... ...para evitar el tráfico de vehículos... ...y la presencia de personas... ...que pudieran entorpecer las labores de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del 061... ...que ha procedido al traslado de esta persona... ...al Hospital Universitario de Loma Colmenar... ...de manera urgente. Según el INGESA, la víctima, que tiene 48 años... ...ha recibido un impacto en el rostro... ...pero no se teme por su vida. En la zona, además de la policía local... ...y de la propia Guardia Civil... ...se ha personado a la Policía Nacional... ...y agentes de la Policía Científica... ...para recoger datos que puedan ser claves... ...en el desarrollo de la investigación que ya ha comenzado. El suceso ha causado conmoción e inquietud... ...entre los vecinos de la zona... ...que han escuchado el disparo... ...procediéndose a girar llamada... ...al teléfono único de emergencias 112... ...que ha coordinado el dispositivo necesario de atención... ...con la movilización de todas las unidades sanitarias... ...y policiales. Ahora se trata de conocer el origen del suceso... ...y aclarar todas las causas que lo han provocado.